Vamos a la fiesta Hoy se lejamos Señor esta misa en tu presencia Se lejamos Señor esta misa en tu presencia Bienaventurado sean los llamados a tu mesa Bienaventurado sean los llamados a tu mesa Vamos a la fiesta Vámonos cantando Vamos todos a la fiesta Vámonos todos hablando Vamos todos a la fiesta Vámonos todos hablando Vámonos a tu fiesta Te cantamos Señor Con nuestro cante flamenco que también es oración Con nuestro cante flamenco que también es oración Vamos a la fiesta Vámonos cantando Vámonos cantando Vamos todos a la fiesta Vámonos todos hablando Vamos todos a la fiesta Vámonos todos hablando Amén 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 Amén